Vamos con la información de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Fíjense que ayer en una fiesta, bueno, más bien la madrugada de hoy, ya a las doce y media de la madrugada del día de hoy, hubo una balacera con saldo de un muerto y seis lesionados. En una discusión que se dio en la festividad que se lleva allá en Tierra Blanca de abajo, hubo un saldo de un muerto y seis lesionados por arma de fuego. Los hechos ocurrieron a las doce y treinta de la madrugada el día de hoy en la comunidad de Tierra Blanca de abajo, sitio donde se desarrollaba una festividad y un baile con la participación del grupo Furia Norteña. En algún momento del baile, una discusión entre los presentes desencadenó una agresión con arma de fuego. De inmediato, los lesionados fueron trasladados a un hospital donde uno de los siete lesionados falleció a causa de las lesiones producidas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax, mientras que los lesionados continúan recibiendo atención médica. Los lesionados fueron identificados como Edgar, de 25 años de edad, Miguel, de 20 años de edad, Gustavo, de 38 años de edad, Isidro, de 27 años de edad, Alberto, de 27 años y Huilevaldo, de 32 años. La víctima fatal fue identificada como Carlos, de 29 años. La unidad especializada en investigación de homicidios integra las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos de la balacera que hubo el día de hoy, donde hubo siete personas lesionadas, una perdió la vida allá en la comunidad de Tierra Blanca de abajo, en donde estaban en un baile de un grupo que se llama Furia Norteña, y ahí ocurrieron estos hechos lamentables allá en la comunidad de Tierra Blanca de abajo. Vamos con más información que le tenemos en este 16, 16 de enero del 2019, beneficiarios del programa de Fondo de Apoyo a Migrantes hablan del apoyo que se les entregó el día de hoy por parte del gobierno municipal. ¿Su nombre? Ernesto González. ¿Ernesto de dónde viene? Don Francisco. Don Francisco. ¿Qué apoyos recibieron el día de hoy? Pues, molinos, quemadores, pues, pues, no más, todo eso, lo que está ahí, nada más. ¿Este es apoyo para migrantes, no? Sí, apoyo del emigrante. ¿Usted es uno de ellos de los que recibió apoyo? Sí, yo soy. ¿Cómo solicitaron el apoyo ustedes? Por medio del delegado de Don Francisco, sí, que llevaron el aviso, ya nos avisaron y, pues, gracias a eso ya recibimos el apoyo. ¿Y este es apoyo para ustedes que estuvieron como migrantes, bueno, pues, tengan, pues, la forma de trabajar por aquí? Sí, es un apoyo para, también, ¿qué le diría? Para valernos de ellos también, sobrevivir también aquí. Sí, así es. ¿Usted llegó hace cuánto tiempo? Septiembre. ¿En septiembre? No, miento, en noviembre. ¿En noviembre? ¿Y qué tal le fue por allá? Pues, yo ni estuvimos por allá, nos agarraron, nos encarcelaron y, pues, ya nos echaron para acá. No alcanzamos a llegar hasta por allá. ¿Estuvo difícil el... Sí, más que nada, pues, por diez días en la cárcel. Sí, de allá nos estuvieron encarcelados por diez días. Entonces, como quiera, pues, ya cuenta esto. Así es. Sí. ¿Y con ese pollo qué es lo que va a hacer? A ver, platíquenos. Pues, de por medio de esto es lo que sobrevivimos, para pasárnosla ahí en la casa, que crecen comidas para vender la familia. ¿Haciendo la cena, comiditas ahí para...? No, gordas, sí, gordas, guisos, para ir a vender allá, pues, a salir aquí al pueblo, a vender. ¿Tu nombre? Jesús Villafranco. ¿De dónde eres tú? De... del rancho El Paredón. Del Paredón. Y, platícanos, ¿qué apoyo recibiste tú? Mmm... material para construcción. ¿Material para construcción? Sí, un trompo. Muy bien. Este... estos apoyos son para... para migrantes. ¿Tú cuándo llegaste o cómo... cómo fue la situación de... de... de estar por ahí en estos... Pues, igual que todos, de mojado. Ya tengo ahorita aquí más de un año y medio. ¿Más de año y medio? Sí. ¿Esto te va a ayudar, bueno, para trabajar aquí, no? Sí, para trabajar aquí. ¿Qué tal, cómo la pasaste, pues, de... de... de migrante? Pues, días bien, días mal, y así. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Dos años. ¿Y... te deportaron o...? No, me vine. ¿Ya te lo hiciste? ¿Y qué dices? ¿Mejor a trabajar aquí? ¿Buscarle la forma? De aquí. Hay que buscarle aquí, a ver... cómo lo hacemos. Muy bien. Entonces, esto, pues, sí les viene a... a beneficiar y a ayudar mucho. Sí. Bueno, pues, saludos al Paredón. Sí, saludos al Paredón. A ver, ¿tu nombre es...? Carlos Alberto González Ramírez. Carlos, ¿de dónde vienen ustedes? De la comunidad de Don Francisco. De Don Francisco. ¿Y qué apoyo recibiste? Ah, pues, una... bueno, una parrilla y un refrigerador con el gas, bueno, el tanque, pues. Y es para vender comida. Para vender comida. ¿Ahí en la misma comunidad? En la misma comunidad. Para que la gente sepa que hay en Don Francisco, van a estar vendiendo, pues, yo creo que rica comida, ¿no? Sí, comida y, pues... ¿cómo se dice? Pues sí. Bueno, estos apoyos son para migrantes. A ti, ¿cómo te fue? Bueno, como migrante, ¿cómo la pasaste? Como migrante, pues, este... pues yo diría que un poco mal, porque estábamos gastando dinero de lo cual no teníamos, pues. Y ahorita con esta ayuda, pues, espero salir adelante. ¿Ya estando aquí en, bueno, pues en tu municipio, con tu familia? Con mi familia, pues ya, este... sentir más apoyo y estar con ellos. Así es. Entonces, bueno, pues sí, sí les ayuda esto, ¿no? Sí. Sí, es una gran ayuda. Y, pues, como le digo, pues vamos a salir adelante. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Pues la verdad, este... nunca he estado. ¿No pasaste? No. Nunca he estado. Solo, pues, la deportación. Ajá. Y ya, pues, hoy en día ya no he regresado. Y espero salir con esto, pues, para no regresar de nuevo. ¿Hace cuánto que intentaste cruzar nuevamente? Hace dos meses intenté de nuevo y, pues, de nuevo me regresaron. ¿Te regresaron? Sí. Pues ojalá que con esto ya, pues, puedas estar un poco estable aquí en tu comunidad y, como decías, con tu familia. Pues yo creo que sí. Primero Dios sí. Echándole ganas, ¿verdad? Eso es lo de todo, echándole ganas. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, dinos, ahora que va a haber comida ahí en Don Francisco, ¿dónde va a ser para ir? Porque sí vamos a tener que llegar a la comida ya. Pues, este... ahí al lado de la primaria se va a poner el puesto, pues. Muy bien. Ahí se va a poner la comida. Muy bien. Apoyo a nuestros migrantes, personas que han tratado de ir a buscar un mejor nivel de vida en los Estados Unidos. Han sido regresados. A veces también la parte emocional, como que andan un poco decaídos. Esto les ayuda a echarle para adelante y a empezarle otra vez aquí en su ciudad. Esperemos que les vaya bien con estos apoyos a todos los migrantes. Y vamos a otro tema, vamos con Paulina Cadena, que es bien chambeadora, ahí como directora de Cultura. Invita a la población en general a participar en el desfile de Antorchas, que se va a realizar en el marco de los festejos del 250 aniversario del natalicio de Don Ignacio de Allende y Unzada. Pues nada, invitarlos a que participen porque empezamos el lunes, terminamos el domingo, pero todo esto está hecho para la gente que vivimos en San Miguel, que residimos en San Miguel y que visitamos San Miguel por temporadas un poquito más largas. Sobre el desfile de Antorchas, Paulina, ¿qué nos podrías comentar? Y un adelanto también del desfile cívico-militar del día 21. Claro. Miren, en el desfile de Antorchas lo hacemos el día 20 a las 7 de la noche. Entonces, ahí, bueno, si queremos participar en el desfile, se tendrán que poner en contacto con la gente de Tradiciones para ver qué vestimenta van a llevar y qué dinámicas. Nos encantaría que participaran tanto la gente civil como gente de Tradiciones. Los esperamos aquí si es que quieren participar una hora antes más o menos del desfile. Y del desfile militar, bueno, con toda esta situación de la gasolina, vamos a lograr un muy buen desfile. No viene a lo mejor todo lo que teníamos planeado, pero viene una presencia muy importante de caballería, viene un equipo motorizado y todo nuestro nuevo equipo municipal, que es de motos, de vehículos, de seguridad pública, que también tenemos que enseñarle a la ciudad todo lo que estamos trabajando en esa área para ustedes y qué mejor que en el desfile. ¿Cuántos contingentes de escuelas? De escuelas hasta ahorita, híjole, llevábamos alrededor como de 25 escuelas. Que nada más van a participar con su banda de guerra y su escolta. Para no hacerlo tan largo, van a tener su presencia en esas dos áreas. Gracias. Asimismo, Paulina Cadena da a conocer el programa artístico para este festejo, que incluye un concierto con los macorinos. Bueno, dentro de las actividades tenemos el ballet folclórico a las 7 de la noche en el jardín principal. Hubo un pequeño cambio y aquí aprovecho la oportunidad. Por cuestiones técnicas, a veces no nos ajusta el ancho de Plaza Cívica, entonces lo decimos cambiar acá. A las 7, el ballet de Jalisco, que tiene una calidad preciosa. Luego, al día siguiente viene una orquesta clown, que es también para todos los niños y los grandes, les va a encantar verla. A las 6 y media en Plaza de Armas, Antigua Plaza de Armas. Y terminamos el 26 con el trío de los macorinos y acompañándonos a los Cecilia González. Ellos nos regalan una nueva interpretación de una canción que compusieron juntos para Ignacio Allende, para esta celebración. Entonces, quien esté presente va a estar muy feliz de ser testigo de la primera canción que se le hace a Ignacio Allende por parte de los macorinos. Cerramos con los macorinos en música y con cine al aire libre el domingo, que vamos a presentar una serie de películas. Yo creo que será un par de películas que se han filmado aquí en San Miguel de Allende o que tienen temas relacionados con la celebración. La proyección es en la antigua Plaza de Armas también. Ahí vamos a tener sillita, les vamos a regalar palomitas. Entonces, los esperamos el domingo para el cierre. Ahí está el trabajo que se está realizando en el municipio para celebrar en grande a nuestro generalísimo Ignacio Allende. 250 años se cumplen ya en cinco días, en cinco días se cumplen 250 años de aniversario de su natalicio. Paulina Cadena, un saludote. La verdad que le está echando muchas ganas en la cultura de nuestro San Miguel de Allende. Y gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través del Facebook. Gracias por sus comentarios. Dice Nenita González, Nenita González dice, saluda a don Natalio Rodríguez. Javier, siempre te ve, no se pierde las noticias. Gracias, don Natalio Rodríguez, por no perderse las noticias. Ahí está el saludote para don Natalio Rodríguez. Y también gracias por su comentario a Lorena Hernández Segura, que dice que bonita tarde y un saludo para todos. Vamos ahora con miembros del Frente Amplio Cívico San Miguelense. Invitan a las misas en honor al generalísimo don Ignacio Allende y un saga y las actividades que tendrán en el Museo Casa de Allende celebrando su natalicio. Vamos a tener dos celebraciones eucarísticas. La primera misa es en el Templo de la Santa Casa de Loreto a las 7.30 de la mañana. En la cual, pues, debemos agradecer que los padres felipenses accedieron a dar esa misa de acción de gracias a intención de don Ignacio de Allende. La segunda misa va a ser en el Templo Parroquial. El Templo Parroquial, al cual se puede decir con mucha captancia, captancia, pero sin exagerar, sino la medida correcta, ha tenido la suerte de bautizar tanto personaje sanmiguelense. Entre ellos, pues, Ignacio Allende, que se bautizó el 25 de enero el padre Cisneros con la anuencia, siendo cura en ese entonces Juan Manuel Villegas. Entonces, el Templo Parroquial, en la parroquia del centro, aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel va a haber una misa hasta las 9 de la mañana, a la cual debemos agradecer al señor cura José Manuel Villones Padrón el haber accedido a la invitación y él va a presidir la misa. Queremos que sea concurrida, queremos que vaya mucha gente, queremos invitar inclusive a los colegios particulares que manden una comisión para que a los niños se les vaya inculcando los valores cívicos, en este caso, honor a que honor merece Allende. Creo que hablar de Allende es hablar de un personaje único en México, un personaje a la cual demostró el gran amor que le tuvo al prójimo y que no tuvo más dolor más grande el haber caer en sus manos a Indalesio el 1.21 de marzo del año de 1811. Creo que aquellos que han tenido la pena de perder un hijo es dolor inmenso. Allende sintió ese dolor el 21 de marzo al ver caer en brazos a su hijo por seguirlo, por seguir la lucha de su padre. Siendo un jovencito de escasos 16 años, ya tomó la iniciativa de luchar contra la opresión de ese entonces, de ese gobierno. Entonces, creo que Allende demostró en su vida ser un gran hombre, un gran personaje, un gran hombre que quiso al ser al prójimo. Entonces, creo que los amigrantes debemos estar orgullosos de que esta misa de acción de gracias que el Señor nos... Dos misas. Dos misas, perdón, nos concedió de haber nacido Allende en esta tierra. Creo que lo menos que podemos hacer es una oración a través de la celebración eucarística a don Ignacio de Allende y un saga. ¿La misa a siete y media de la mañana? En la Santa Casa de Loreto. ¿Por qué allí en la misa? Porque debemos recordar que Allende era lauretano, era de la devoción del Virgen de Loreto. Antiguamente, tanto para mujeres como para hombres, era un privilegio ser lauretano. Hoy en día nomás son mujeres las que son lauretanas, pero antiguamente eran hombres y mujeres lauretanos. Y es la patrona de San Miguel. Además, la patrona de San Miguel. Y en el Templo Parroquial, pues es obvio, porque ahí se bautizó. Ahí estuvo en los primeros, ni duda cabe, en las primeras celebraciones eucarísticas de don Mingueras en la misa. Entonces, pues por eso es en el Templo Parroquial. Entonces, invitamos, vuelvo a repetir, a todo mundo para que elevemos una oración al Señor, al Creador, porque nos dio la dicha de haber nacido en este terruño, que es San Miguel el Grande, hoy de Allende, orgullosamente. ¿Algo más? Importante, Javier, las misas, porque, pues como dijo Rubén, pues Ignacio de Allende era católico, pero además pertenecía a la Santa Escuela de Cristo del Padre Alfaro. Pero además murió, él solicitó antes de morir... ¿Lo excomulgaron? Lo excomulgaron, pero le levantaron la excomunión. Después de que le levantaron la excomunión, él solicitó morir, antes de morir, a encapillarse. Fue a la capilla, durmió en la capilla y murió en estado de gracia, porque la Iglesia Católica levantó la excomunión contra Ignacio de Allende. Entonces, importante estos dos eventos de las dos misas, porque él fue católico toda su vida y murió católico. Y ahora, importante también decirte que, pues, tenemos después un ritual, una especie de ritual en el altar, en el museo de la que fue su casa. A las 10 de la mañana vamos a celebrar un ritual, pues, con la gente del Valle del Maíz, que nos ayudan tan amablemente. Esto, pues, está dentro de los festejos que aparecen en el bando. Y felicitar de aquí a la Dirección de Cultura y Tradiciones, que la verdad están haciendo un gran esfuerzo. Yo veo que están trabajando con mucho ahínco, lo están haciendo con mucho cariño. La mayoría de los que trabajan ahí son sanmiguelenses, y lo hacen con mucho cariño. Y también vamos a tener el desfile de antorchas, que lo inauguramos, pues, hace muchos años, pero que ahora lo vamos a volver a tener desde la salida de donde estaba colocada la estatua, la que fue primeramente colocada en 1969 aquí en la Plaza Cívica. Y ahora va a ser precisamente el desfile de antorchas de allí hasta la casa de don Ignacio de Allende. El día 20 y el día 21, en el altar, vamos a celebrar un ritual, un ritual en honor a don Ignacio de Allende a las 10 de la mañana allí en lo que fue su casa. Siempre muy allendistas, también por ahí estaba Delfino Piña en esta entrevista, tanto Delfino Piña como Rubén Villasana y el famosísimo Chale, pues, siempre han estado trabajando porque se le reconozca a don Ignacio de Allende la labor que hizo en la independencia de México. Ahí está la voz del Liceo Elisa Romero Domínguez, de Rubén Villasana, y les digo también, lo estuvo acompañando Delfino Piña. Vamos con otra información. Integrantes del Hospital del Peregrino hablan de la organización y trabajo que realizan preparándose ya para la planeación a San Juan de los Lagos, que sale de nuestro municipio el próximo 24 de enero. Ya estamos preparados, ya estamos listos para irnos a San Juan, perdón, nomás un recordatorio a los peregrinos. Todos aquellos que están enfermos, traigan sus medicamentos para que sea más fácil el tratamiento para ellos en el camino, porque luego se les olvida. No llevan su tratamiento. No llevan su tratamiento y estamos batallando con ellos, ¿no? Bueno, llevamos medicamentos, sí, pero a veces requerimos de más y se les olvida a ellos, ¿no? Su insulina, su tratamiento para... Insulina para los que tienen diabetes. Diabetes. ¿Qué lleven cada quien? Cada quien su medicamento, ¿no? Con su receta, lo que se les está dando, ¿no? Para poderlos ayudar más. De lo que andan enfermos se lleven para andarse curando. Muy bien. Bien, ¿qué más nos platica? Bueno, en cuanto a los preparativos, pues ya el hospital, como siempre y desde hace muchos años hemos trabajado. Y antes de todo quiero agradecer a una persona de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús que durante todo el año trabaja seleccionando la medicina. No solamente la selecciona, sino que va por ella en la parroquia de San Felipe de Jesús, ahí en las Torres de Satélite, la señora Guadalupe Jiménez Aro. Ella durante todo el año prepara la medicina, la selecciona y el domingo junto con el doctor Martín estuvieron seleccionando todo y apartando ya, seleccionando por cajas y ya tenemos todo preparado. Pero gracias a esta señora que durante todo el año trabaja, trabaja y ella no nos cobra nada, simplemente lo hace de muy buena voluntad. Y así, pues ya con esto nosotros ya estamos preparados. En cuanto a lo que decía el doctor de la insulina, nosotros llevamos una hielera, la señora Juanita va encargada de eso. Entonces, los que quieran, lleven su insulina con la señora Juanita y nosotros llevamos hielo, procuramos que por qué es así, no se echa a perder. Entonces vamos con todos los preparativos. Algo muy importante que también señaló el doctor Rafa, llevar su medicina. Aquí yo recuerdo que con el doctor Soto llegaban y le pedían medicina y el doctor los mandaba muy lejos y les decía, no es farmacia. Y es lógico que el hospital, vamos a dar el servicio, pero no es farmacia, no vamos a surtir, porque cuánto vamos a tardar en lo que les localizamos la medicina. ¿El doctor Arturo Soto los mandaba hasta el rancho de Andrés Manuel allá por Palenque? Sí, ida y vuelta, porque llegaban y le pedían, es que yo quiero esta medicina. Y les decía, no es farmacia. Y entonces nosotros seguimos igual. Tenemos ahorita, sí, el medicamento, más o menos lo que consideramos necesario. Ya también compré, me van a llevar mañana, mañana, no, mañana, sí, mañana y miércoles, la penicilina, 400 inyecciones que tuvimos que comprar porque lo que tenemos no es suficiente. Compramos también dexametasona, Rafa. Dexametasona. 100 inyecciones también porque la que tenemos no es suficiente. Y unas cajas ya de medicamentos seleccionados. Pero no podemos surtirles nada más hacia el aventón. Aquí los que llevan todo el crédito y todo tienen que ser los doctores, ellos son los que saben. Nosotros no podemos arriesgarnos a dar un medicamento que no, por eso van los doctores, por eso llevamos las recetas, por eso vamos, todo vamos bien ordenadito para que no haya problema. Y también aquí ya tengo el oficio que le van a entregar hoy al presidente municipal. Ya también llevaron al DIF. Sí, lo llevaron. No, todavía no, también lo van a llevar al DIF. Y luego al director del CAICES. No, ya, ya. Ah, ya le llevaron. Bueno, entonces todos y las cartas de agradecimiento. Ya vengo, ya viene toda la papelería. Aquí, como pueden ver, las hojas ya son membretadas. Y que tengan mucho cuidado porque luego nos vamos enterando en el camino, que les vieron la cara, que otros fueron a pedir a nombre del hospital. Yo aquí sí les digo que tengan mucho cuidado. Las cartas, todas están membretadas y tienen la firma de su servidor, como párroco allá en Lomas Verdes, en México. Pero que no los engañen. Entonces, ellos, los que están colectando, entregan un sobre. Y el sobre me lo entregan en sobre cerrado. Y dentro del sobre viene un número de cuentas. Si quieren evitar malos pensamientos, ahí también pueden hacer el depósito. Llevamos un control muy exacto. Yo tengo mucho cuidado en esto porque hay que respetar la intención del donante. Y pues simplemente que los sanmiguelenses no se me quedan atrás, sobre todo doctores. No sé. Una doctora me confirmó. A ver, ella se acerque. Una doctora me confirmó. Es la doctora... Haz para ella tu micrófono, por favor. Sí. Ajá. Una doctora de... Bueno, ella trabaja en el MAC. Ella me confirmó que va a ir el primer día. Nos va a hacer favor de apoyarnos. Ella es... El otro doctor, el que le va a los pumas, ¿cómo? Ah, también el doctor Diego. Diego. Al doctor Diego ya le llevamos también su carta para que nos haga favor de apoyarnos dentro del hospital del peregrino. Él siempre nos apoya más en como se llama, en La Sauceda, en León, porque es donde toda la gente, pues hay más gente que se nos junta ahí en el hospital. Ya todo el mundo alistándose para irse hacia San Juan de los Lagos el día 24. La primera peregrinación, saben que sale el día 22, pero la más numerosa, miles de sanmiguelenses se van hacia San Juan de los Lagos. Así que muchos, muchos son los sanmiguelenses que se van a ir hacia San Juan de los Lagos ya preparándose y de verdad que tengan un excelente viaje. También el doctor Eladio Sánchez informa que estará realizando visitas a los peregrinos que salen el 24 de enero a San Juan de los Lagos para llevar cosas que se les olviden o que necesiten. Estoy dando el aviso, hoy vine con esta oportunidad que me da la ex SQ cada año y que nos ha dado. Antes venía con el doctor Arturo Soto Guerrero y ahora sigo viniendo yo. Mira Javier, el día 24 de este mes, mañana en ocho días, sale la peregrinación de San Juan de los Lagos. Yo quise agradecer a todas las personas que me han llevado algunos medicamentos y decirles a los que quieran seguir llevando medicamentos para seleccionarlos y darles mi atención. Ya no la doy igualmente que hace más de 35 años, pero sí sigo atendiendo las consultas en alguno de los consultorios que van. Ya son varios consultorios, ya son varios médicos. Entonces, ahí les ofrezco mis servicios, tanto de darles consulta, proporcionarles sus medicamentos y llevarles cosas, que es lo básico. No voy ya a todas las jornadas, arquitecto, ya no voy a todas porque ya no es igual y además ahorita la gasolina sí se me hace más difícil. El otro día hice tres horas y media de una línea hasta la una de la mañana y no quiero quedarles mal. Entonces, voy a ir, pero voy a ir un día no, un día sí, un día no, un día sí, para llevarles cosas que se les olvidan. Les he llevado guaraches, zapatos, tortillas gorditas que les mandan dinero, sobre todo ya cuando van allá por Agua de Obispo, pues ahí ya van sin dinero. La gente va ya muy gastada económicamente y las personas me dan algunas cosas. A veces se les olvida una cobija o alguna cosa. Yo con todo gusto aquí me hace favor la ex excusa y así es tan amable que les hablo para decirles a qué hora salgo los días que voy para allá para alcanzarlos en los parajes. Entonces, les digo, no voy, principalmente donde hay parajes que no se requiere realmente mucha atención de su servidor, como es aquí luego en la primera parada, pues todavía no se necesita nada en las ausedas. Y así voy, en la montaña, pues realmente no, porque está muy disperso y además van muchos socorristas, muchas personas. De un tiempo llegué yo solo, allá cuando se inició esto de dar atención, ya el doctor Soto ya iba. Pero el patronato me hizo favor de invitarme con todo gusto, con todo gusto y con toda la devoción y el deseo de ofrecerles mis servicios a la ciudadanía, a los mexicanos, a los sanmiguelenses, a los sanjuaneros. Pues he estado yendo ininterrumpidamente desde 1985 hasta la fecha. En la calle de Jesús número 39, casa de ustedes, ahí pues era mi consultorio. Últimamente ya le quité el letrero porque ya ahorita ya casi no doy consulta más que las consultas que me han hecho favor de tener confianza conmigo. Y pues casi les doy Jesús número 39. El teléfono es el 15-2-16-11 y 4-15-102-74-71. Para alguien que se le olvidó alguna cosa, ya saben que con toda confianza y con todo lo que, la devoción que llevo, les entrego lo que tienen que entregar. Y cuando en algún momento no me puedan localizar o no les entregué, yo me lo traigo y aquí a la XCQ me hace favor de bocearlos y decirles aquí les sobró un dinerito, les sobró alguna cosa y aquí lo traigo ya cuando vengo de regreso.